Bueno, pues el triángulo, a ver si encuentro aquí. Cuando gira 90 grados, gira en 90 grados de aquí hacia allá. Entonces, si queremos que gire un poquito más para hacer un triángulo equilátero, lo que tenemos que hacer es que gire 120 grados. Serían 60 si el giro se midiera por dentro. Como se mide por fuera, son 120. No es muy importante entender esto ahora, ¿vale? No es muy importante, ¿vale? Simplemente con que lo aceptéis, ¿vale? Aquí lo que hace es, va hacia allá, si girara 90, apuntaría, pues gira 30 más. Gira 90 y 30. Y entonces ya apunta, ¿vale? Va a 50, vuelve a girar 90 más 30 y baja. A ver. Vale. Es que estoy mirando por si hubiera dudas, ¿vale? Exactamente. Gira el Montejano Gómez con la clave. No la voy a decir por ahora, la voy a dejar ahí. El que esté en el chat ya lo habrá visto, ¿vale? Pero esta es más o menos la idea. Entonces, imaginad que yo quiero hacer ahora. Hemos visto en nuestro programa, hemos visto la salida. La salida puede ser imprimir o dibujar. Hemos visto nuestro programa. Nuestro programa tiene datos. El 3 es un dato, el 0 es un dato, el 50 es un dato, ¿vale? Todavía, bueno, hemos visto variables, pero he pasado por encima de ellas. Ahora las veremos. Hemos visto que un programa es una secuencia de instrucciones que puede tener roturas como en el caso de un bucle, una iteración, ¿vale? Ahora vamos a ver otra rotura de secuencia, el segundo tipo de roturas de secuencia y con esto ya está visto cómo se hace un programa. Luego ya lo que son, son variaciones sobre el mismo tema, pero son estos 3 elementos. Secuencias, iteraciones y lo que vamos a ver ahora. Imaginad que yo quiero hacer un programa que me pregunte cuántos lados quieres y que en función de los lados me diga si quieres un triángulo o si quieres un cuadrado. O mejor, para hacerlo más sencillo, imaginad que quiero un programa que me diga, ¿quieres un triángulo? Y si le digo que sí, me dibuje un triángulo y si le digo que no, me dibuje un cuadrado, ¿vale? Pues entonces, por la cosa de no repetirme, lo copio, lo pego en un programa nuevo y vamos a hacer dos variantes, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer, ya hemos creado nuestra tortuga y entonces lo que vamos a crear es una variable que va a llamarse respuesta igual input, que es una nueva instrucción y entre comillas la pregunta ¿Quieres un triángulo? ¿Vale? ¿Vale? Perdón, ¿quieres un triángulo? Voy a poner aquí un espacio en blanco, ¿vale? Y aquí es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver esta instrucción. Input, ¿quieres un triángulo? Es, igual que print, lo que hace es imprime lo que está entre paréntesis y entre comillas, input lo que va a hacer es, nos va a mostrar esta pregunta aquí abajo y el cursor se va a quedar esperando a que nosotros le introduzcamos una respuesta, ¿vale? Una vez que yo le introduzco una respuesta, esa respuesta me la va a guardar aquí. Esto es una variable. ¿Qué es una variable? A mí me gusta explicar las variables o asimilarlas como si fueran vasitos de chupito, ¿vale? Nosotros tenemos aquí datos. Esto es un dato 3. Esto es un dato 0. Esto es otro dato. Son 50. Si aquí pusiera 100, haría el cuadrado o el triángulo más grande, ¿vale? Pero una variable es un sitio donde voy a guardar un dato que en principio no sé qué valor va a tener, ¿vale? Y como no sé qué valor va a tener hasta que no se ejecute, pero quiero referirme a él, tengo que tener un indicador, lo tengo que almacenar en algún sitio. Pues, entonces, una buena manera de imaginarlo es que sea un vasito de estos de chupito en el que le ponemos una etiqueta que pone respuesta. Y luego, cuando yo quiera mirar qué respuesta, cojo el vasito de chupito, miro dentro. Entonces, si yo hago esto, ¿vale? Imaginad simplemente voy a cargarme esto y voy a ejecutar este programa. Si lo ejecuto, este va a ser el P06. A ver cómo vamos a retirar un poco. ¿Quieres un triángulo? Veis, si me pongo aquí, veis que está el cursor tintineando, esperando una respuesta. Le voy a escribir S, ¿vale? No hace nada, pero si yo ahora le digo aquí respuesta, que él me imprima lo que hay en respuesta, en la variable respuesta, si yo la consulto, tenemos la letra S. Y veis que me la muestra entre comillas, ¿vale? Esto es interesante, porque además ya lo hemos visto también aquí. Aquí hemos visto que tenemos una serie de datos. Estos son números, ¿vale? Es un tipo de dato numérico. Python sabe lo que son. Pero aquí hemos visto, entre comillas dobles, o aquí, entre comillas sencillas, otro tipo de datos. Este tipo de datos se llaman cadenas, literales. Básicamente son, pues eso, textos, ¿vale? Entonces, input lo que nos recupera es un texto y veis que lo ha guardado en respuesta. Si luego pregunto por respuesta, me dice lo que escribiste fue una S, ¿vale? Vamos a seguir con nuestro programa. Ya tenemos una variable que es un vasito de cristal con la etiqueta respuesta y que yo puedo, en cualquier momento que le diga que hay respuesta, él me va a decir lo que yo haya metido. ¿Vale? Entonces, la rotura que os decía, a ver si... Ah, qué guay. Me dice Gloria que Spider puede descargarse. Es que ya te digo, lo he mirado muy deprisa mientras lo hacíais. No lo conocía y me parecía que era parecido a Jupiter. Pero si es el IDE de Anaconda, pues se supongo como PyChart o como los demás. Es otro IDE. Lo que pasa es que yo nunca he trabajado con él, no lo conocía. Bueno, a lo que iba. Entonces, ¿cómo hago yo que mi programa ahora dibuje un triángulo o dibuje un cuadrado? Pues utilizo la sentencia I, como en inglés. Y si la respuesta es igual, igual a comillas S, comillas, ¿vale? Él me lo pone con comillas simple. A mí me gusta más la comilla doble. Da igual. En Python acepta las dos. Otros lenguajes son más sibaritas. Si las comillas simples significan una cosa y las comillas dobles significan otra. En Python ambas sirven para marcar literales. ¿Vale? Si la respuesta es sí, pues entonces lo que voy a hacer es esto. ¿Vale? ForeignRange03 y mi tortuga. ¿Veis? Este tabulador define, veis aquí, hay un bloque de código. Pero hay un bloque de código dentro de otro bloque de código. Eso también es una estructura muy habitual en programación. Anidar las estructuras de control. ¿Vale? Entonces, si la respuesta es igual, igual a S, entonces me vas a hacer un triángulo. Y en otro caso, en otro caso, dos puntos, inicio de bloque, lo que me vas a hacer es un cuadrado. Importante lo que os decía. Si no dejáis dos tabuladores, y esa es una prueba que os podéis permitir, veis lo que pasa. De hecho, lo voy a hacer, no ahora, pero sí voy a hacer para que veáis cómo se miran los errores. ¿Vale? Claro, si lo que quiero es un cuadrado, lo que haré será un ForeignRange de 0 a 4, que me avance 50, pero que me gire 90. ¿Vale? Entonces, en principio, nuestro programa ya está. Si le damos a ejecutar, ahora sí lo vamos a poder ver aquí. Si quieres un triángulo, y le digo, no, una n minúscula, ¿vale? Me dibuja un cuadrado. Si lo vuelvo a ejecutar, y le digo, ¿quieres un triángulo? Sí. A ver que os ponga, perdonad, que os ponga esto aquí. Sí, sí, como no le he dado al Enter, no ha aceptado el sí, le doy al Enter, ¿vale? Veis que me dibuja un triángulo. No. No.